El gran maestro, y vamos a hacer un pequeño reportaje y nos va a contar algo de su vida, de lo que quiera hablar, de lo que han sido sus aventuras con la guitarra y de cómo llegó a la Argentina y cómo comenzó aquí el ambiente flamenco aquí en la Argentina. Esteban. Bueno, mi ambiente, pues, fíjate, yo vine con Conchita Piqué en el año 44, en la Montavertia, ya me ubiqué acá, Conchita Piqué, quería que el contrato se lo hiciera otra vez nuevo para ir para México y yo le dije que no, que ya mi contrato había terminado, él ya me quería hacer otro contrato nuevo, pagando mi casé un poco más. Quería que fuera de México otra vez. Quería que yo siguiera para México. Entonces yo le dije que no, que ya yo había terminado acá y como me gustó mucho la Argentina, pues aquí me quedé. ¿Y qué fue lo que le gustó de aquí, de la Argentina? De la Argentina me gustó todo el ambiente que había acá. El ambiente flamenco, el Colmao Sevilla, el Tronío, el Teatro Avenida, todo ese ambiente que había acá, que era muy bonito, que era en la época de Farre. Y entonces, pues, encontré aquí, que no quise marcharme para salir más del país. Conchita Piqué, el marido Antonio Márquez me habló cinco o seis veces para que siguiera con ella y yo le dije que no, que no. Y entonces Conchita me dice, bueno, ¿y a quién va a reponer en tu puesto cuál guitarrista me puede acompañar? Y entonces yo le hablé de David Moreno. Ah, David Moreno. ¿Estaba aquí David Moreno? Y David Moreno, pues, aceptó el compromiso este de seguir con la Piqué. Entonces se fue hasta México, se fue hasta México. Y ya yo me quedé aquí ya libre. Y yo tenía un chame. Me traje a mi familia, a mi sobrina Carmen, que yo las quiero mucho. ¿Esto cuando vino su hermano? Exacto. Entonces a mi sobrina Carmen, que yo las quiero mucho. Lo mismo con mi sobrina Manuela. Entonces, pues, ya me formé aquí de un núcleo de familia pequeño. Pues ya mis hermanos se murieron acá. Y ya me quedé con mi sobrina y yo. Entonces me dediqué a salir de gira. Que esto para mí era un transpolín para salir para el exterior. Y se va de gira. Aquí conocí de flamenco, de guitarrista flamenco. Estaba José María Posada, estaba Pepe Molina, estaba Pepe Rodríguez. Pepe Monreal. Pepe Monreal. Y otro más, pero muy poca cosa había acá. Entonces, pues, ya yo me quedé acá. Yo quería que yo siguiera con ella hasta México. Y seguí con la gira más larga. Pero a mí me encantó, desde luego, de entrada, me gustó mucho la Argentina. Y aquí me quedé. ¿Y cuántos años? ¿De el año 44? ¿De el año 44? ¿Hasta que se volvió a México? 48 años. Yo estuve a México con Angelillo, la compañía Angelillo. Estuve, hice una gira con Paquita Rico, que hice hasta La Habana. Después con Carmen Sevilla, Miguel de Molina. Con todos los que querían para que fuera. Iba yo con ellos. Así que después estuve en el teatro con Luis Mariano. En una bailadora muy buena que se llamaba Carmona. Y estuvimos en una temporada en el teatro. Y de ahí ya empecé a trabajar. Sabiendo, entrando, saliendo, entrando. Hasta que ya falleció mi madre. Y ya yo tuve que regresar del exterior para acá. Para aprenderla. ¿Su madre estaba aquí también? Sí, mi madre también estaba acá. ¿Y su padre? Mi padre no, mi padre falleció cuando yo tenía 8 años. Ah, y en España. Así que ya me quedé acá, tranquilamente. Y empecé a arreglar unas cositas con mantillas de feria, para ver flamenco. Y todas estas cosas, pues... ¿Esa las arregló aquí, ya estando en Buenos Aires? No, las arreglé acá. Esas composiciones las arreglé acá, en Buenos Aires. ¿Y el castillo? El castillo de Sago. ¿Aquí también? Sí, acá. No, en España. En España. En España. En España. ¿Qué es? Horizontes de Málaga. Horizontes de Málaga. Primavera Andaluza. Alguna composición. ¿De dónde viene el nombre del castillo de Xáhué? Castillo de Xáhué viene de Arabia. De los morgos. ¿Pero qué era Xáhué? ¿Qué era Xáhué? Xáhué era una ciudad. Ah, una ciudad. De la parte de Marruecos. Claro. La parte de Marruecos. Entonces, ahí le puse el castillo de Xáhué. Y Xáhué era una ciudad de Marruecos. Sí. Y ahí se me ocurrió ponerle ese título, porque pegaba bien con el arreglo que yo había hecho. Y de ahí, pues, le gustó a Paco de Lucía, le gustó su número, pues, lo puso en su programa. Y así que ahora, estoy ahora arreglando, haciendo algunos arreglos. Creo que tendrá aceptado por parte del club. Según. Y ya, por qué no, no me cuento un poquito sobre el inicio de su carrera en España. ¿El inicio mío? Sí. Fue formidable. Yo estuve trabajando con seis o siete oficios. Y ya cuando ya, mi junto a mi hermano, como tocaba la guitarra, salía, se iba a la fiesta, en una venta que le llamaban allí el charco de la pava, en Sevilla. El charco de la pava. El charco de la pava. Y ahí se inició Antonio Mairena, el sevillano, y varios artistas más, como Manolo Caracó, y otros más, pero en fin. Y ya, cuando ya empecé, que mi hermano me llevó al charco de la pava, que ya yo estaba estudiando, estaba estudiando la guitarra, ya me llevó al charco de la pava por primera noche, entonces ya no salió, toda la fiesta que salía en allí era para mí. Y ahí me inicié, empecé a trabajar ya con el asunto de la guitarra, mis oficios ya me olvidé porque era muy pesado. ¿Pero cuáles eran los oficios? Mi oficio eran varios, porque estuve hasta el barco de pesca. ¿Puedes decir? Hasta el barco de pesca. Después estuve en la cartuja, varias cosas que estuve haciendo, pero en fin. Esas cosas no me gustan recordarlas porque me viene a la memoria tristeza. Claro, claro. Entonces ya cuando me vino ya el asunto de la guitarra, que ya yo lo vi con tanta facilidad, buscarse la vida por otra línea, ya dejé ya el asunto de los oficios, de los trabajos eventuales, ya me dediqué a lo que lleno la guitarra porque ya para mí era más fácil. ¿Qué edad tenía usted cuando empecé con la guitarra? Con 16 años ya yo empecé en el Cursar Internacional en Sevilla, con 16 bailadoras y 2 bailadoras. Javier Molina también, guitarista de Jerez. Y ya, bueno, yo a salir del paso ya, ya me consagraron allá, que ya me llevaron con Canaleja de Puerto Real, hice varios discos, después ya estuve en Madrid, y ya me instalé en Madrid y yo hasta ahí estaba arriba. Así que, tengo un buen recuerdo y me ha dejado muy buenos recuerdos la guitarra. Y hasta ahora tengo más admiradores, ahora tengo más admiradores, ahora que antes, porque la gente me recuerda con mucho cariño. Entre ellos Manolo Iglesias, que está aquí en Rivera, que es un buen amigo, de verdad, trigo limpio, y entonces esas cosas, pues... A mí no hay que tener poco, pero bueno. Y que no sea invidioso, porque la mayoría este... este es tener el asunto, este asunto de artístico, abunda mucho la... el egoísmo. El egoísmo es mayor que el egoísmo artístico. Entonces, pues, aquí estoy. Y ya pronto, tengo la... la intención de empezar a hacer nuevas cosas que se me vienen a la memoria, y esperemos que mi amigo Manolo lo ejecute en su guitarra. Que me las aprenda. Claro. Como si fuera fácil. ¿Cómo? No, no. Cuando tú me vas a actuar, tú me comprendes bien, me lo vas a actuar. Claro. Así que... Yo estoy aquí muy contento con mi sobrina Carmen, porque todos los días estoy en su negocio. Tengo un negocio de artículo de limpieza, y yo todas las tardes la pasé ahí con ella, y con el hijo, que estamos muy cómodos, y cuando ya me encuentro bastante aburrido, aburrido, pues me voy a mi departamento, que lo tengo en Mar de Ajo, y ahí estudio algunas cosas con el ruido del viento y el ruido del mar, que me vienen a la memoria. Eso le da mucha inspiración, ¿no? Me da mucha inspiración, y para mí los vientos y el ruido del mar, para mí es una música. Claro. Así que ahora tengo que escribir varias correspondencias, entre ellas Mario Escudero, Antonio Cucherete, que vive en Madrid, y Mario Escudero en Sevilla. Y ya. Ocupo mayormente el tiempo más bien contestando una serie de cartas que tengo acá, que contesta de amigos que están en San Diego de California, otra que recibí de Córdoba, de un abogado que pide que, por favor, a ver si puedo mandarle alguna cosa de mi interpretación. Entre ellas, Sevilla también, un cantado muy bueno que hay allá que se llama Luis Caballero, que canta muy requetevil, el estilo antiguo, de malagueña, de salvear, de tío de pepita. Tío de pepita. Y tengo otro amigo que es guitarrista que está en Venezuela que se llama Camilo Sabina, que yo lo quiero mucho. Y está, el pobre está loco por regresar a Buenos Aires, pero... Y lo vamos a hacer que regrese. Pero no vamos a hacer que regrese. ¿Eh? Que lo vamos a hacer que regrese. Sí, no, yo regrese. Aquí lo queremos mucho. Yo espero que regrese porque son muy buenas personas y la fatalidad de este arte que cuando viene de Bach, cuando viene, cuando merma, el asunto flamenco aquí en la Argentina y en toda Latinoamérica, hasta incluso en España, cuando merma, merma de golpe. Pero cuando sube, resurge. Resurge de tal manera que la gente no para de bailar flamenco, cantar, tocar la guitarra por años. ¿Y por qué cree usted que ha recaído tanto flamenco en el disco de América? La cuestión económica. Aquí no vienen artistas de categoría por la cuestión económica porque aquí no pueden desembolsar varios dólares que hace falta invertir mientras es esa figura y claro, esas cosas menos. Así que, hoy en España la gente tiene miedo de la artista que ya era tiene miedo de salir al exterior por eso, por la cuestión económica. Pero se la hago también allá en España. no le falta de nada a ver los trabajos. Dígame, ¿qué recuerdos que han quedado de su paso por México y por Venezuela? ¿De qué? De su paso por México y Venezuela, los años que ha vivido allí. Ah, en Venezuela estuve viviendo allí como once años. ¿Y en México? Y en México dos años. ¿Dos años? Dos años. Estuve en el corredor en la titanería, en el teatro María Guerrero, en María Antinea. En fin, los dos años que estuve allá lo pasé bastante bien, bastante bien. Bien venezuelero, pues muy requiere bien también. Pero ya sin Venezuela se ha puesto ya a la misma corriente de todos los países de Latinoamérica que ya es imposible de soportar la peli porque cuando no es el asalto es el susto de la de la economía, de la economía que se vino muy bajo y ya lo único que conozco bien a fondo como si fuera mi segunda tierra es Buenos Aires. Y ya pues, ya me quedé acá. Me han salido varias cosas para interpretar ni cosas en la televisión. Pero ya no quiero el poco o mucho estímulo que la gente me tenga no me lo quiero jugar en una interpretación mía que la gente confunde ya la edad con el arte. Entonces pues ya dejé la guitarra y me dedico a escribir únicamente y particularmente a hacer mis composiciones. así que bueno, ¿no? Cuéntame algo de tus cosas. No, no, no. Aquí viene a contar a usted. Ah, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué ya? Me han invitado para ir a Sevilla a hacer unos recitales. Pero yo por no dejar mi sobrina acá sola y cosas así pues decidí no ir. Escribí una carta al orientamiento de Sevilla que me contrataba y ya decidí de no verme aquí. Aquí yo me encuentro muy a gusto como si fuera ya en mi casa. Así que tengo un poco de familia acá con mi sobrino Manuel y mi sobrina Carmen pues ya estoy aquí tranquilo. ¿De las figuras que acompañó hoy en España? De las figuras que acompañé acompañé a todos a Valderrama António Mairena Carató Arcelillano Canaleja a todas las figuras que había allá y otras figuras que no se dedicaba al teatro sino se dedicaba más bien a las fiestas como Paco Mazasco José Rebollo El Gloria Vallejo El Sevillano Todas las figuras que había en España. Ya. ¿Y de los colegas nuestros de los tocadores flamencos? De los tocadores flamencos que hubo los años había poquita cosa. No, no, no me refiero a eso ya lo demoro a todos me refiero a quien considera usted que ha sido el más grande de todos. Hombre para mí el más grande de todos ha sido Sabita y hubo un gitano que tocaba muy bien tocaba la trompeta bailaba cantaba que era un tal Currito de la Jeroma Currito de la Jeroma Currito de la Jeroma cantaba muy bien después fui compañero bastante tiempo desde el chat de Marcena Manuel de Hueva y empecé con Javier Molina en el Cruce de la Internación que era un cabaret de lujo que había allá y había un cuadro también con 16 bailadores y dos bailadores y empecé con 16 años y de guitarrista ya le digo el guitarrista estaba aquí eh el tal Antonio Moreno que tocaba en el en el formado en el tabla flamenco Olimpia y nada más lo demás era mayormente guitarrista de fiesta y no era mayormente conocido en los teatros y de los actuales cuáles cuáles los actuales Paco Lucía mejor de todo era una época ya que hoy ya se conoce porque estamos en una época que el único que ha levantado en la guitarra de la fábrica es Paco Lucía porque de esa época estaba completamente bastante apagado el arte de la guitarra pero es que ha surgido y darle vida a la guitarra como una nueva técnica como una nueva nueva técnica claro es así ¿alguna cosa más? nada más bueno pues nada más